hoy vamos a hacer la transmisión de la charla de microplásticos agradecemos a toda la gente que se va uniendo mientras nuestro entrevistado de hoy Alejandro Sturniolo directivo de ALADIR de la Asociación Latinoamericana de Desalación y Reuso de Agua EIDA, Asociación Internacional de Desalinización le damos la bienvenida, saludamos a Sara y Tomaso a Leo Fernández, a Tec Radio y les agradecemos por estar porque hoy vamos a tener una muy linda charla sobre microplásticos con Alejandro Sturniolo que también es VP de Marketing y Ventas de Fluence Corporation Fluence la verdad que trabaja mucho con tecnología y tratamiento de agua y hoy vamos a entender que se puede hacer con estos microplásticos que hoy lo que más preocupa que integran uno de los contaminantes más complicados en el océano y hoy también ingresan a nuestra cadena alimentaria a través de aguas residuales no lo veo a Alejandro, pero bueno, vamos a esperar que se conecten le cuento que Alejandro es ingeniero químico, ahí se unió, lo vamos a invitar ayudamos a los que van ingresando hola Ale, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás? ¿todo bien? todo bien, te estaba terminando de presentar mientras se va uniendo la gente acá al grupo, a la transmisión estaba diciendo que sos ingeniero químico de la Universidad Nacional de Mar del Plata que tenés un posgrado de Estrategia Competitiva y Desarrollo de Negocios de la Universidad Belgrano pero también vamos a ver el lado B ahí me contó ¿qué hobby tenés? a ver si tengo buena data uff leer levantarte a las 5 de la mañana sí me vas a dejar más ner todavía sí, la realidad es que de hace más de 15 años lo había dejado por 2 o 3 años pero me levanto a las 5 de la mañana y es la hora del triunfo como le dicen ahora hay un libro que está buenísimo que enumera paso por paso lo que ya sentía alguna vez o ya ya pude disfrutar es el el club de las 5 de la mañana yo he disfrutado un mensajito tuyo temprano pero bueno es lo que hay a los que se van agregando les digo que se queden porque la charla de microplástico va a estar muy buena le vamos a sacar jugo vamos a tener muchos datos ¿por qué? porque además viendo entre tus amistades ahí dicen que sos un excelente divulgador científico y hay otro amigo que dice que siempre estás un paso adelante en el tema de tecnologías de aguas mirá que te tienen bien conceptuado pero yo voy a ir al concepto personal hay quien dice que sos muy buen anfitrión y hay quien dice que sos el mejor asado de todo el mundo mirá lo que me dijeron ya sé quién es esa persona ya sé quién es esa persona también que fala portugués pero bueno pero el tema es que Ana Paula no sabe cómo era asado pero bueno pero convengamos que esas esas son características como decimos del lado B pero también para conocer al personaje y tratamos de de hacer esto amigable para que la gente que se va conectando entiende que estamos hablando de un Alejandro Sturniolo como decía directivo de Aladir de IDA VP de Marketing y Venta de Fluence pero la verdad yo lo conocí como un apasionado de la ciencia y de la tecnología en pos del tratamiento ya sea de aguas residuales de tecnologías ambientales la verdad que cuando te invité te invité porque el otro día te hice una excelente nota en la radio y nos quedaron muchos temas para hablar cuando hablamos de microplásticos hablamos de una preocupación hoy muy latente en el mundo ¿qué significa para vos los microplásticos desde el lado científico y desde el lado de preocupación Alejandro? bien desde el punto de vista de definición define debe haber sido Wikipedia que define un microplástico un tamaño menor a 5 micrones a 5 milímetros perdóname 5 milímetros es un tamaño muy grande para el microplástico del que estamos hablando el microplástico del que estamos hablando generalmente es el prácticamente invisible y que hasta hace muy poquito tiempo pensábamos que por su estabilidad química no interactuaba con nosotros que era algo que estábamos generando podía tener algún impacto ambiental pero no mucho más de el de producirlo de hecho algunas defensas de algunas compañías fue bueno es totalmente estable no está reaccionando con nosotros sigamos produciéndolo eso es el microplástico es un plástico bien bien chiquito que está en más lugares de lo que pensamos que está que lo vamos a ver durante la reunión si pero justamente vos fijate vos lo dijiste recién al principio las industrias las compañías no se daban cuenta de la existencia de este microplástico pero hoy una de las preocupaciones que tenemos es cómo ingresa nuestra cadena alimentaria a través de aguas residuales que justo es la temática que a vos te interesa y que te ocupa de hecho empecé a investigarla justamente para promover en lo que yo estaba trabajando y la realidad es que encontré la punta de del hilo de un problema mucho mayor a lo que previamente me imaginé yo empecé a trabajar en el 2006 en reuso de efluentes y empecé poco a poco darle valor al tema del pasivo ambiental que generábamos porque hoy un efluente es como sí es un residuo líquido y depende con quién hablés qué tan peligroso puede ser o qué tan complicado puede ser y hay mucho que todos sabemos pero nadie quiere cuantificar esa problemática en el en el ida y vuelta de estudiar esta problemática empiezan a aparecer notas de hecho ni empiezo con los casos científicos empecé con notas veo una nota el microplástico transmite tal puede transmitir tal cosa el microplástico puede tener en su interior tal cosa ahora te cuento qué dije nada no puede ser empecé ahí busco nota que es lo más fácil de encontrar empiezo a leer papers bueno la realidad es que el microplástico para todas esas sustancias que nosotros llamamos contaminantes en ciertos casos su tamaño supera varias veces el contaminante que puede llevar yo lo llamo que es un perfecto caballo de troya para entrar donde quiere con lo que vos no estás purificando vamos a poner algunos casos primero vamos a definir si te parece cómo puedes transportarse el microplástico por todos lados ya sabemos que puede contener algo adentro y después vemos que puede contener ¿te parece esa orden? dale vamos por ahí dale contame bien entonces un microplástico sabemos que es el un pedacito de un plástico que fue en una primera etapa mucho mayor llega a tamaño tan pequeño que puede tener sustentación flotar en el agua puede hundirse también puede tener sustentación en la atmósfera y al tener sustentación en la atmósfera puede viajar por donde se le ocurra para darles una idea si nadie vio un microplástico si están en una mesa de vidrio o si están con la computadora enfrente cuando le pasan el dedo a la computadora gran parte de ese polvo que encuentran es microplástico del mismo suéter sintético que pueden tener puesto eso es un microplástico a partir de ese viaje de este microplástico empiezan a aparecer notas hace año y medio más o menos era una llamada por día ingeniero hay microplásticos en la Antártida ingeniero hay microplásticos ¿cómo puede ser? ¿quién lo llevó? viste siempre de a ver busquemos el culpable seguro que fue tal gaseosa no es lo que le echa la sopa a las botellas plásticas claro y vas a ver quién es el que mayor contribuye con los microplásticos en ese viaje del microplástico se encuentra en la punta de los Pirineos de hecho en todas las puntas de los diferentes picos del planeta y en Antártida Ártico donde se te ocurra hay microplásticos ¿por qué? porque justamente al tener sustentación puede moverse en toda la atmósfera de todo el planeta ¿qué pasa? al llover o nevar ese microplástico que estaba en sustentación flotando volando por el planeta pudo llegar al piso recuerden eso uno se quedó en el piso en el suelo y otro tiene suficiente capacidad fluodinámica de ingresar y percolar en las napas de agua hubo uno que se quedó en el piso otro que percoló y fue a la napa de agua otro de las notas esa es súper famosa ya 93% de las aguas minerales del mundo tiene microplástico la primera defensa ¿cuál fue? no es el microplástico que se desprende porque llegaron a hacer ensayos de abrir y cerrar botellas tantas veces y ver cuánto plástico generaba genial pero vieron que el microplástico que había dentro no era del mismo material de la botella venía del agua claro de hecho uno de los posts que tengo ahí en la cuenta mía de Instagram puse el gráfico que estaba en la nota y el costadito le puse una fotito de qué podía hacer para relacionar porque mucha gente no sabe qué tipo de plástico puede ser tal cosa hay uno que es típico de los pañales de los chicos estaba dentro de la botella de agua mineral de hecho si buscan están las marcas más top del planeta con esa problemática entonces ya lo llevamos a las aguas Pablo están en la Antártida están en los Pirineos ya están en las aguas había uno que se había quedado en el suelo en la tierra salen algunas notas algunas apoyando por el tema de que algunos cultivos el proceso biológico en la raíz genera un crecimiento al principio yo pensé que era una buena noticia después por otro lado veo que la agricultura retrasa el crecimiento de las plantas de hecho hay muchos casos y papers científicos que lo avalan y no solo eso están adentro de la fruta y la verdura la manzana encabeza la lista de mayor concentración de microplásticos y la zanahoria las verduras mirá que datos nos estás dando porque cuando hablamos de microplásticos el inconsciente colectivo la gente en general piensa que solamente es el agua y por lo que vos nos estás dando es muy claro agua suelo y me parece que en el aire también y en el aire también lo estamos respirando exactamente de hecho hasta fijate si se conoce tan poco que te venden un aire acondicionado con un filtro de tal rango de filtración y no te promocionan que podés filtrar esto o sea fijate que compras un lavarropa que hoy en Argentina creo que está el toque buscarlo para actualizarlo pero creo que está unos 250 mil 300 mil pesos un lavarropa que manejas todo por bluetooth y no tiene un filtro que vamos a ver cuán importante puede ser que puede costar para una fábrica que hace lavarropa menos de 3 dólares qué pasa de dónde estamos generando estos microplásticos también tengo el gráfico ahí en la en la cuenta de de instagram lo generamos mayormente al 35% por la fibra del proceso de lavado o sea el peor problema el 33% el más de la tercera parte de la fibra microplástica de los problemas de microplásticos del planeta los generamos todos o sea a veces viste en los mismos vivo no pero quiero que el culpable sea Mr. Jones de Estados Unidos no los generamos todos es nuestra abuela nuestra mamá nosotros exactamente obviamente obviamente nos tenemos que seguir vistiendo tenemos que seguir produciendo pero está bueno empezar a aprender cómo podemos contaminar menos no estoy diciendo que salgamos mañana todos desnudos ni salgamos todos a comprarnos algodón porque no da al mercado pero entendamos la problemática tenemos que entender el porqué bueno hay un estudio mirá mirá el potencial mirá fijate lo poca información que hay la poca información que hay que hay un estudio que muestra cómo podría impactar es un estudio de Chelsea Rockman una no me acuerdo la formación pero bueno esta chica está en Toronto y hace unos papers buenísimos cómo podría impactar poniendo ese filtro adentro del lavarropa en un filtro que te estoy hablando que cuesta mucho menos de otras cosas que le han puesto y estamos hablando que ese 35% se podría bajar casi a cero no a cero pero muy cerquita de cero imaginate cómo eso podría impactar en el medio ambiente te estoy hablando de los filtros de los aire acondicionado cómo podrían promocionarlo para aumentar el uso cuando o sea para elegir por una marca o la otra estoy hablando de los lavarropas para dejar de generar esa fibra el segundo no nos va a gustar mucho la segunda contribución le puedo hacer un alto ahí porque sirve a Susana Alonso nos está preguntando por los nanoplásticos si son iguales o peores vamos a ir avanzando y de paso le voy diciendo a gente que nos está escuchando que está muy bueno que planteen sus preguntas porque hay gente que se está sorprendiendo de los datos que me está pasando yo no porque te conozco y por eso te he invitado pero también les decimos que esta charla va a quedar grabada y va a quedar en el YouTube que después la vamos a compartir pero sigamos Ale ¿qué pasa con la nanoplástica? mucho de lo que estoy diciendo ya estaba estoy preparado y ya tengo los grafiquitos en el Instagram para validarle la fuente también y generalmente pongo la fuente te digo que eres un excelente divulgador no se equivocó bien lo que decía era Silvia no me acuerdo el nombre Silvia Alonso Silvia el tema de los nanoplásticos recién está en fila los están analizando muchos científicos hoy siguen todos concentrados vieron que como es la comunidad científica siempre viene atrás de la problemática te mandé cinco minutos antes de empezar el call fíjate que Michelle Pfeiffer va a dar un vivo de este tema en septiembre venimos un poquitito atrás la comunidad científica también con respecto a los nanoplásticos es equivalente la problemática pero por ahí al tener un tamaño más chico que un virus en algunos casos hasta por lo menos nos sacamos algunas especies de encima si tendríamos el mismo problema con un metal pesado pero la realidad es que no tengo tanto paper científico he leído como para hablar del tema pero tranquilo ¿es verdad que los nanoplásticos obstruyen el flujo sanguíneo y que ciertos adicinos plásticos son cancerígenos? se habla por eso se habla de eso no hay no hay no hay ningún paper todavía no hay ningún paper que avale eso nadie todavía lo fundamentó Emi que está en el call en el call en el vivo Emiliano Ferrari es el que me ayuda con todo este tipo de lecturas buscamos bastante y todavía no hay nada certero pero sin duda va a ser un foco de atención en los próximos el próximo año los próximos dos años el otro día vos me contabas en la nota que por eso te dije guardar algunos datos porque aparte en una entrevista de radio en 10 minutos no se puede hablar con esta tranquilidad como si estuviéramos en una charla de café vos decías el otro día que consumimos muchos gramos de plástico por semana diste el ejemplo una tarjeta de crédito para llegar a ver entender y seguir tomando conciencia el equivalente el equivalente de una tarjeta de crédito aproximadamente 5 gramos por semana eso se se analizó el país más cercano nuestro es Brasil y a partir de heces humanas y de hecho empiezan después a salir otros 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 artículos encuentran microplásticos en chicos en chicos en grandes mayores en menores en todos de hecho estuvimos hablando del viaje del microplástico el que pasó por nosotros sigue de largo y va a viajar de nuevo entonces ahí donde si buscan y van a encontrar el tema de materia fecal en el microplástico la encontraron el tema de sustancia perfluoro alquiladas esta esta sustancia que hizo que sea tan exitosa la película el precio de la verdad bacterias resistentes a los antibióticos las encontraron hasta ahora el microplástico ha sido literalmente un excelente caballo de troya para diferentes contaminantes emergentes o sea es el rey de los contaminantes emergentes porque si si bien es uno más lleva el resto en business y ahí había una pregunta si los microplásticos podían trasladar o llevar virus sí de hecho hay mucho hay mucho material sobre eso sí es uno de los peores hoy es uno de los peores nombres porque hace poquito hablábamos de un virus como si fuera una bacteria hoy ya todo el mundo lo diferencia sí pueden llevar virus de hecho el tamaño lo permite fácilmente Alejandro entendiendo entonces todo digamos lo que nos venís explicando que se puede contaminar el agua que se puede contaminar el suelo que nos podemos contaminar vía atmosférica en el aire ¿qué soluciones hoy la tecnología tiene? entendiendo que vos y lo dicen tus amigos te voy a poner el compromiso siempre estás un paso adelante en la tecnología del tratamiento de aguas hoy desde Fluence desde Aladir ¿qué soluciones tienen? bueno la primera de las soluciones es pensar la problemática y adaptarla a la economía mundial o sea yo te puedo dar una solución de laboratorio totalmente inaplicable como se han promocionado muchas de estas cosas para mí la más cercana es el reuso de fluentes primero bueno las tres R reducir reutilizar la tenemos que aplicar el exceso de consumo que tenemos y generamos hace que sea más complicado tratar un efluente pero si esos efluentes que hoy arrojamos tratados o no tratados al río o al mar porque hay que hacer esa diferenciación para todo esto que hablamos de contaminantes emergentes una planta convencional vamos a suponer en Argentina que tratemos el 100% de los efluentes cuando hablamos tratemos o tratamos no estamos eliminando ninguna de estas sustancias no estás eliminando gran parte de los antibióticos gran parte de lo gran parte de lo que se excreta por la orina que produce el ser humano no son removidas o rechazadas por las plantas de efluentes gran parte de los microplásticos les pasa lo mismo o sea que tratemos o no tratemos los efluentes de forma convencional esto lo vamos a seguir arrojando al medio ambiente y hay preguntas y te hago el alto porque decís gran parte porque entendiendo que vos usas bien el vocabulario debe haber alguna tecnología que si puede tratar y que hay soluciones en materia de tratamiento por eso te decía que el tratamiento de efluentes no es lo suficientemente eficaz como para remover todo este tipo de contaminantes ¿por qué? porque si vos al tratamiento de efluentes le empezás a poner 1, 2, 3, 4, 5, 10 pasos para remover todo esto te queda el agua más pura que la que tomás en la canilla de Buenos Aires entonces deja de ser un efluente y ya pasa a tener sentido el reuso como muchos otros países hoy un agua de reuso de un efluente que eso no lo dijimos en esta nota pero vos lo sabés el reuso de un efluente o la potabilización de agua de mar son las dos fuentes no convencionales de agua más seguras que hay o sea por ejemplo Singapur reutiliza sus efluentes sí tiene su planta de efluente y a dos metros y medio tiene las botellitas de agua que salen y como agua cruda usan el efluente o potabilización de agua de mar esas dos fuentes no tienen toda esta carga de contaminantes emergentes entonces esa sería la ecuación que tendríamos que resolver agarrar nuestros propios efluentes potabilizarlos volverlos a tomar lograr un residuo mucho más pequeño en términos de volumen y eso disponerlo como un residuo peligroso ahí Sofía está preguntando si es caro el tratamiento de efluentes y yo te voy a preguntar te voy a agregarlo si es caro tratar el agua de mar solución que vos estás dando mirá vamos a tomar la mejor de las aguas minerales que podemos tener en Argentina el agua de mar lograrías una calidad equivalente en gusto y superior en calidad porque no contendría microplásticos porque el agua de mar tratada no contiene microplásticos estás hablando que cuesta en un país desarrollado de primer nivel como Dubái o una ciudad como si vamos a poner para vamos a España estamos en el medio no estamos ni en los similatos árabes ni estamos en Argentina estás hablando de 50 centavos de dólar los mil litros ahí Silvia justo decía pero el costo de sanitar es alto no no es alto 50 centavos de dólar los mil litros en Argentina hay dos plantas que se están instalando una es Puerto Deseado y otra es Caleta Olivia hay una hay una antigua que la hicieron un revamping en Puerto Pirámide y en Argentina estamos en el orden del dólar pero los mil litros de agua estamos hablando o sea que 70 y pico de pesos mil litros de agua de excelente calidad te vas a dar cuenta que nunca nos vamos a quedar sin agua y entonces ¿por qué vos crees que la industria no ve no lo ve o los gobiernos tampoco apoyan este tipo de iniciativas tecnologías que ustedes desde Fluence están apoyando y cada vez que hay alguna charla ustedes hablan de esta tecnología el peor problema que tenemos que tiene el mercado es la falta de información no hay mala voluntad yo no creo en las teorías conspirativas hay una inercia y más el argentino más el argentino es totalmente inercial fíjate que vemos películas y seguimos viendo los azulejos nos gusta la inercia es falta de conocimiento porque en los casos donde pudimos mostrar las fortalezas de lo que da la tecnología los gobiernos han ido para adelante ahí Silvia decía también qué pasa con los residuos de la desalinización los residuos de la desalinización de agua de mar son equivalentes a la evaporación del agua de mar para lograr una nube y después llover saca lo que le importa que es el agua deja las sales en el caso del agua de mar es exactamente lo mismo se toma 100 litros de agua se devuelve prácticamente 50 con todos los minerales que se extrajeron en la primera oportunidad y sacamos de eso lo que nos importa que es el agua ¿y ese agua se puede usar para producir algún alimento alguna bebida? Chile tiene 400 plantas de agua de mar nosotros tenemos 3 todavía sí entendiendo que tenemos la misma costa de norte a sur casi sí tenés pero sabés que de nuevo no somos los únicos inerciales no somos los únicos inerciales Brasil tiene problemas de agua terribles tiene un 20% más de costa en longitud y tiene una sola planta y los problemas de sequía del nordeste brasileño te aseguro que son peores que los nuestros porque tiene más gente y es más continental el país o sea un caño para nosotros allá abajo son mil kilómetros para ellos son no sé deben ser tres mil y ahí sí comparto algo que vos decías recién es que a veces es falta de conocimiento también es es costumbre de ciertas tecnologías que se venían utilizando y no incorporar nuevas tecnologías pero me parece que tanto los gobiernos como la industria a veces no se dan cuenta lo que tienen al alcance de la mano y lo digo porque vos sos escucha en nuestras charlas y a veces me decís che tal empresa no comunica que tal planta es muy eficiente energéticamente eficiente a nivel tratamiento ¿por qué crees vos entendiendo que aparte te apasiona el tema entendés que no entienden o no comunican esos procesos que internamente están haciendo bien y que pueden hacer lucir un modelo de gestión mirá te digo la verdad creo que es un poquito más de lo que somos nosotros mirá justo ahí está Juan Pablo Camesana fíjate o sea debería las empresas que generan residuos con los cuales podemos generar gas o energía eléctrica deberían estar haciendo fila para llamarlo a Juan y de nuevo el punto de confort hacer lo mismo que hacíamos ayer el tema de los consultores hay muy poco consultor o sea yo conozco dos o tres y están llenísimos de trabajo hay muy poco consultor promoviendo este tipo de cosas ni hablar del tema microplástico perdona dice cuando decís desalinizar es barato incluís el recupero de la inversión está siendo muy buena pregunta Silvia para darles una idea el costo de inversión de una planta desalinizadora por metro cúbico por cada mil litros que produce hay que invertir 20 mil dólares no es una locura la inversión para nada para nada de hecho de nuevo Chile es el mejor ejemplo Chile tiene agricultura la palta de Chile está irrigada con agua de mar que es la más cara porque yo creo que en Argentina llegó mal la frase o la tradujimos mal en algún momento es la más cara de todas las opciones que tenemos para purificar agua pero sigue siendo más barata que transportar agua de un lugar al otro en un país tan extenso como Argentina recordemos que Argentina tiene la misma longitud que tiene toda Europa yo no sé si vos Pablo si sabías cuántos kilómetros de cañería tenés abajo de Buenos Aires ay bueno sabés que alguien me lo había dicho ahora no lo tengo pero creo que es casi toda Europa no llegás casi de Buenos Aires a Shanghai 16.000 kilómetros de cañería somos el país de las cañerías nos encanta ser tubos por todos lados y la de toda Europa es la es las cañerías de gas que tenemos en el transporte de gas natural en la Argentina que tenemos distancias muy grandes y muy preocupantes ya les quiero volver porque la verdad la gente está participando y me encanta cuando participa y ahí se me escapó una pregunta que la tengo a mitad pero te la voy a hacer la preocupación de la vida de uno de los asistentes es qué pasa con la gente o una familia que vive cerca de un arroyo tiene más facilidad de contaminarse que alguien que vive en la ciudad yo creo que no pero contesta la voz que sabes mira no sé todo porque en algunos lugares depende de quién arrojó algún efluente en ese arroyo en términos legales la mayor parte de las aguas son potables porque pusimos la regla hace 50 años que no existía todas las drogas que hoy estamos generando todos los plásticos que hoy estamos produciendo pero en cualquier arroyo donde se descargue cualquier efluente están poco potables bajo mis condiciones de potabilidad o las que vos ya conocés Pablo de las de Buenos Aires o cualquier lugar Buenos Aires para mí el agua de Aiza la gente me pregunta después de terminar los vivos y yo no la tomo ni loco o sea hay que hacer solo con el Google Earth un zoom en donde se arrojan los efluentes en Berazatea y una mancha negra eso va o sea googleen los que toman agua de Aiza y no es culpa de Aiza Pablo de nuevo yo quiero dejar en claro que acá no hay culpa la culpa la empezamos a tener si querés con los plásticos en 1907 cuando empezamos a fabricar la baquelita en forma indiscriminada sin saber qué impacto ambiental puede lograr porque viste como es para abrir una fábrica tenés que evaluar cualquier impacto ambiental pero para cualquier producto y no lo vimos entonces hay gente de Berazatea y que se está riendo pero es lo que nos pasa y desgraciadamente ahí voy a otro dato que me diste vos la semana pasada que si la industria del plástico fuera un país sería la cuarta en la línea de emisiones de CO2 detrás de China Estados Unidos e India empecemos a tomar dimensiones esto está muy bueno cuando tiramos estos datos que los hablamos que vos me los compartís sería el cuarto país en el mundo con mayor emisión de CO2 ¿dónde está el cambio climático? ¿a dónde queda? bueno fijate lo que es un chiste las COP o sea no podemos responsabilizar a la gente las COP son un chiste compartimos yo siempre en producción y en la interna cuando hablamos de cambio climático no es que soy un descreído soy un descreído del funcionamiento de los gobiernos en esas convenciones que firman acuerdos que se matan firmando para llegar al acuerdo levantan toda la mano y después viajaron al otro día y se olvidaron de lo firmado y nadie los puede implementar hay que ir a la acción sí pero yo creo que toda esta movida de la globalización le va a venir mal a muchos o sea toda esta movida de ambientalistas que hay yo te digo participo en todos los vivos que puedo a veces mientras trabajo participo en algún vivo escucho y y el mejor de todas la mejor de todas las soluciones es esto Pablo es el conocimiento es el conocimiento que la gente entienda lo que consume estábamos hablando de agua que 93% de las aguas contengan un microplástico que hoy todavía no podemos asegurar que hay adentro de ahí para para atrás cuánto más tenemos que aprender yo sé que te agarro en un momento digamos especial de tu vida lo hablábamos el otro día porque vos sos amigo de la casa y por suerte compartimos mucho tiempo dialogando de hecho si Dios quiere vamos a hacer alguna convención alguna charla juntos pero pregunto hoy cómo debemos tomar ese o cómo debemos asumir el rol para que cada uno de nosotros sea un agente activo de cambio pero de cambio en serio entendiendo que este COVID nos deja varias enseñanzas sí cómo crees vos que tenemos que bueno el COVID te dejó la enseñanza vos sabés que el COVID no arregló nada o sea lo único que hiciste como siempre digo es limpiaste tu casa te fuiste de vacaciones quedó genial limpita cuando volviste la ensuciaste de nuevo o sea ya China está a los niveles prácticamente antes del COVID de contaminación es educación es educación ahí como dice Silvia es educación y conocimiento este tipo yo te digo la verdad las cosas mirá que estudio y leo mi pobrecito me sufre que cuando se despierta ya tiene toda mi información ahí esperándolo hay que decirle a la gente que yo cuando decía en la presentación que te levantás a las 5 de la mañana es para leer es el único momento donde voy a leer tranquilo que nadie me llama lo tengo lo tengo para para mí y y está bueno que la gente comparta el conocimiento que la gente sepa en dónde dejar de contaminar en dónde no dejar de contaminar que la escúchame la gente me pregunta a veces por filtros de esos los filtros sobre mesada la gente sirven pero sirven para las diferentes problemáticas la gente a veces delega yo no entiendo la gente delega salud en un vendedor que no por ahí no tiene el conocimiento necesario para saber qué cosa puede solucionar en tu en tu casa o sea he visto filtros para remover cloro en lugares en el medio del campo donde no tienen cloro cosas así entonces lo que decíamos del agua lo que decíamos de cómo estamos hoy contaminando y bueno hay algunas hay algunas guías también las cuales publicó la revista Vogue el tema de cómo deben ser los ciclos de lavado para para contaminar menos que te acuerdas que era la forma que más estamos contaminando con microplásticos lavar en qué ciclo no me acuerdo que era el ciclo el ciclo liviano hay mucho que podemos hacer Pablo desde compost no soy ni experto en el tema aprendí de hecho de muchos vivos de Instagram el tema de juntar los plásticos de las diferentes formas donde cada uno vive donde lo instruyan de qué forma hacerlo por lo pronto desde la ingeniería seguir haciendo lo que hacen los titanes como Juan y otros que la reman difícil porque imaginate de esos ya que lo nombraste a Juan y que lo tenemos en la transmisión hay que decirle que cuando se habla de cambio climático nosotros que somos medios descreídos de digamos del funcionamiento de los países Juan da unas charlas de cambio climático que son espectaculares yo lo escuchaba y no parecía que trabajaba con él yo la verdad que el día que pueda volver a Mar del Plata voy a visitar a la Universidad Nacional de Mar del Plata porque ha salido una camada ustedes vos Juan y hay un par más que conozco que realmente entienden el tema y además lo pueden divulgar que esto es lo mejor porque volvemos al hoy este COVID-19 nos pone sobre la mesa un montón de cosas que nosotros las veníamos viendo exactamente es gracioso y ojalá que esté en la transmisión también hace un mes atrás una de mis columnistas Patricia Marino que andaba dando vuelta por ahí dijo que la próxima pandemia iba a ser el cambio climático Bill Gates lo dijo hace una semana Patricia Marino te juro química lo dijo hace un mes no tenemos gente capacitada tenemos gente que entiende de la de la cocina entiende del tema entonces yo vuelvo al COVID-19 y digo el COVID-19 nos puso sobre la mesa la problemática pero está bueno que gente como vos como Juan Pablo o Fluence en general nos ponga soluciones y esto es lo que tenemos que empezar a compartir soluciones que tenemos a mano vos fijate que cuando hablábamos recién con Silvia que preguntaba empieza a entender que hay soluciones y cuando yo te llevé al tema de alimentos quería que nos quería que nos cuentes el tema de Antares cómo produce esa cerveza con agua de mar bueno eso es secreto de los muchachos de Antares que encima hay alguno ahí ya lo vi eso eso pregúntenselo a Leo en algún vivo da vivo fíjense fíjense lo lo grosso de los chicos de Antares hicieron una inversión solo para mandar un mensaje a 40 millones de argentinos que el agua de mar se puede potabilizar porque una vez potabilizada esa agua es exactamente igual que la que ellos usaban casi gratis o sea tuvieron que hacer una linda inversión y yo creo que cuando a veces tenés que elegir por una marca y la otra y entiendo que la economía a veces nos lleva a elegir una marca más barata y pelear alguna cosita yo creo que hay que hay que pensar esto del medio ambiente porque si queremos hacer medio ambiente también tenemos que apoyar al que apoya al medio ambiente ¿no? decímelo Miquel hace 16 años que vengo recorriendo el país que es más vos a veces decís que sé más que un ingeniero pero es porque uno ha recorrido plantas tecnologías y esto es lo que uno quiere apoyar me parece que para ir cerrando porque ya estamos llegando al tiempo acordado y te agradezco tu tiempo hay que entender que hay tratamientos efectivos como vos decías para cada cosa para su lugar pero que hay tratamientos efectivos para por ejemplo estas aguas para disminuir el impacto y también entender algo que es preocupante que estamos jugando con nuestra salud mirá dejame decirte mi versión de cuál va a ser la próxima pandemia de hecho no es ni mi versión son datos de la ONU hoy ya sabemos cuánto es 700.000 cuánto es 100.000 en términos de muertes ¿no? ¿cuánto lleva el COVID ahora? ¿en qué número está? arriba de los 5.000 no, no en muertos en todo el mundo no, no lo tengo el dato ahora pero en cerca de 700 una cosa así la resistencia a los antibióticos cosa que los microplásticos promueven cosa que los microplásticos promueven ¿qué es la resistencia a los microplásticos? es la resistencia que tienen las bacterias a ser atacadas por los antibióticos o sea es el anti la antipenicilina la resistencia a los microplásticos esto se habló hace unos años y se planificó una curva de crecimiento este año tendrían que morir aproximadamente 700.000 personas por resistencia a los antibióticos ¿qué quiere decir esto? vas a un hospital te operan te infectas el antibiótico no te pega falleces estamos en ese número ¿para el 2010 Pablo? ¿para el 2050? va a ser la primera la primera causa de muerte en el mundo superando al cáncer con 10 millones de muertes por año hoy estamos lejos gracias a Dios de esas 10 millones de personas y no estamos tan lejos de 2050 y que también cuando digo esto quiero que la gente lo piense no es que en el 2050 festejamos el 2049 y a las 12 de la noche empezamos a morir los 10 millones esa curva va a ir creciendo con todos nosotros ahí está Anita tirándonos el dato 752 mil muertes de COVID en todo el mundo es una máquina esa tiba si no tuviera Ana ¿qué haríamos nosotros? pero fíjate dije 700 mil hasta en un vivo me corrige es terrible pero bueno para el que no sabe Ana es brasileña y me corrige falta de ortografía en español eso marca la eficiencia que tiene pero justamente Ale para ir cerrando vivimos rodeados de plásticos ¿podemos elegir vivir mejor o no? ¿tenemos las herramientas? está buena la pregunta sí está muy buena mira de hecho vamos a tener una reunión en la FAO desde Aladir en la Ida en marzo si Dios quiere se puede viajar en Italia se está viendo esto y de nuevo el reuso de fluentes la desalinización de agua de mar pueden promover que bueno otro de los gráficos que tengo ahí en Instagram es que el 93% de lo que consumimos de esos 5 gramos viene por el agua ese es un dato importante que no habíamos dicho sí las tecnologías existen Pablo sí los métodos para reducir lo que utilizamos hoy existen lo promueven ustedes más que nadie no hay no hay ninguna escuela que lo enseñe yo creo que hoy tanto que critican a las redes sociales yo le encuentro mucho positivo si la sabés usar bien exactamente es un instructor perfecto y gratis existe solución para todo falta decisión planificación y agenda política de verdad este gobierno o el gobierno del país de al lado de turno tiene que pensar los próximos 50 años si no lo hace el próximo deberá ser el próximo pero se necesita un plan hoy vos ves el plan de California de Los Ángeles tiene un plan al 2035 que no lo va a vivir este gobierno lo planificó para el próximo mientras que no tengamos planes lamentablemente en algunos países vamos a seguir igual pero bueno no se pierde la esperanza ahí me metiste el dedito y aprovecho de paso saludo a Alejandra Cacatán de Jujuy y a gente amiga que se va uniendo y que nos están pidiendo otro vivo ahí hay un tema lo dijiste muy claro el tema planificación para mí es fundamental hoy hablamos de gobiernos banderas lo voy a decir en argento como a veces lo digo en la radio dejémonos de joder tenemos que planificar porque en el medio hay gente y yo te voy a dar un dato que voy a empezar a escribir sobre eso porque no me gusta hablar de grieta ¿sí? porque la verdad veredas enfrentadas no construyen y hoy más que nunca hola Ale ¿cómo estás? más que nunca el mundo necesita que salgamos entre todos ¿se entiende? sí pero me parece anota esto está viniendo una grieta ambiental también no lo dudo no lo dudo está viniendo la grieta ambiental porque estamos entendiendo que el medio ambiente puede ser ecología o el medio ambiente tiene que ser sustentabilidad para una industria que necesita reconvertirse cambiar los esquemas de proceso y entonces empecemos a entender también que el medio ambiente es uno pero que también no nos agretemos en el pensamiento ambiental es un tema complicado que se está viniendo y que yo lo estoy viendo por eso quería cerrar con esto y sí Alejandro pedirte ya que ha sido tan amable y que mucha gente quiere tener otras preguntas otros datos ¿dónde se pueden contactar con Aladir o con Fluence? En los dos Instagram tranquilamente con tiempo siempre respondemos todas las preguntas de hecho los chicos felices de la vida también en Alex Turniolo y el de Aladir también cualquiera de los dos felices de la vida de responder todas las preguntas posibles para que esta gente divulgue todo lo que estuvimos hablando que creo que es la fórmula de todo esto ¿no Pablo? divulgar yo por lo menos desde Futuro Sustentable lo venimos haciendo hace más de 16 años y cuando podemos lo único que extrañamos en este año es no poder recorrer el país pero cuando podemos recorremos todo el país y tratamos de que la gente replique o escuche lo que ustedes técnicos saben en temas medioambiental Alejandro nuevamente agradecerte tu tiempo como siempre vos sabés que sos un amigo de la casa un placer hablar contigo y un abrazo grande a la distancia y ojalá pronto te pueda dar ese abrazo en la querida ciudad de Mar del Plata que es una de las ciudades más bellas de nuestro país gracias querido te mando un abrazo y un abrazo para todos cuídate buenas noches gracias Alejandro y para todos agradecerles que han estado ahí y decirles que lo vamos gracias